no yo voy a decirte que con las piedras que se pone esto no es nada para el y el anayel y el anayel rotales que ella no está preocupada a la vez no es que va a estar mareados mi amor que te hable que te hable no queda eso Y dale ahorita el besito Ya me muero Ya me muero El reto ahora es que te lo ve Es caminada Seguí la voz de la Nayeli Caminada, levantate Dale, caminada vos, te va a seguir a vos A vos te va a seguir, hablá Ah pues ya vi que no es nada para él Mira, no voy a hacer a vos Bien Joder, no me lloro Pero no, me llamo a tomar caminada Brincada, brincada 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 Porque eres su suegra y ahí tenés tu novia Ella me quiere, va Si lo quiere, va Ya vio, va Si lo quiere, va Si lo quiere, va Todavía mentira algo por él Ah Bien preocupado Vaya pues entonces Esa es la que veníamos Mira, mira ese fresquito Pero quizás para el mozo nada más Obvio ¿La colgamos aquí? Si, 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 va a estorbar ¿Ya está? ¿Qué vamos a jugar? Pero el cuaderno quiere Pues si pues El cuaderno Ajá pues Ah, entonces ¿Cuál va a irme a la botella? Ah, entonces cuál va a irme a la botella Era uno de los primeros que hicimos Son juegos sencillos pero divertidos La infancia pues Ajá, la infancia Ajá, la infancia Cabal Vaya, vamos a Ya que tenemos aquí el espacio limpio Hay que hacer Hay que hacer una rueda Y hay que sentarse así como Así como de colegio De escuela Más grande Más grande Así allá Donde está limpio Aquí está la botella Chile ¿Vamos a jugar? Ah, pues sí Está rico Ahora no le da la suegra ahorita ¿Vamos a vomitar? Anda Yo también ¿Vamos a levantarte de goma? ¿Qué día con la próxima? ¿Qué lo quiere? El cuchillo Le va a pagar Pongo la abraza, olvídeme Mira allá arriba Que se van a vender plata ¿En la regala? Hasta la regala Los padres Míos Chacroso Que no te veo Al final van a quedar juntos Vas a ver Este es el destino de la Nayeli Ah, este todos los destinos Tiene así El mío ya lo tiene así Ya lo vi Este es el destino de la Nayeli Y las dos primas Ajá ¿Y yo? ¿Cómo es el tema? ¿Vos con Sugar? No, no es esa Venga Con Sugar va a ser hombre Aquí en la barba Vos vas a estar con Sugar Sugar Vamos a A chistir A chistir A chistir ¿Veniste ya, papá? No te hagas loco Vení Hay el lunes que tenía barretos aquí Ah, el lunes Eh, no se hace Ábranse más Ábranse más Está muy pegado Abramos Esto de aquí Que se va a quedar más abierto Bicho Ábranse más Ábranse más Ábranse más Para allá Para allá Para allá Trae el bicho Trae el bicho ¿Se le va a jugar o no? Pues vos tienes que acá jugar Venía Para atrás Háganse solo Háganse así para atrás Este Y no hay una mesa ¿Crees que gira bien ahí La botella? No hay una mesa ¿Pero hay una mesa que jugar? Sí, ahí No, muy lento Tiene que jugar ¿No tiene una mesa? Tiene una mesita pequeña ¿En el carro? ¿Está bien? Sí, por eso Pero como nunca Japón ¿Qué jugamos en Venezuela? ¡Sugar! Le da eso, Sugar Le da eso, Sugar Ahí es para que van a separar vos No, que ellos dos para que van a separar Por más que les digas vos Si ahí ya No, es que allá falta llenar Allá falta llenar Así como estamos ahorita Aquí falta uno Ahí, ahí Ahí, ahí Métete ahí Séntate, séntate Le voy a contar un story Le falta la nueva Le falta el Juan El juego es así Y esto es todo Y los otros Dame tanto Pero la cámara Sí, papá ¿Será que lo captó? Claro, yo aquí estaba ¿A quién fue quien le dio? A la Casey A la Casey Por eso yo la voy a traer ¿Qué hombrecito más arruinado? Ahí pasa con de gila Le va a pasar llevando la oreja Es que yo no doy fruta Ay, yo pensé que la iban a parar Ay, Cataleya, Cataleya Ay, Dios mío Ay, la que yo no soy normal Mira que es la chava chuga Somos iguales Reclamale, bicha Que no soy la única Somos iguales De pasmada Vaya Explíquenos, viejo Allí, para los que no sabemos Vaya, le voy a explicar pues Ajá Ok Ah, pero no ha venido todavía Vaya, la cosa es así Que este juego se llama El juego de la botella Ajá La ruleta, la ruleta rusa O sea que va a ir pasando Uno por uno A darle vuelta A girar la botella ¿Dónde apunte la botella? Por ejemplo, ahorita Apuntó ¿Dónde el IPE? Entonces Va a venir alguien Va a agarrar Del guacal ese Donde van a estar los huevos Va a agarrar un huevo Y va a ir donde Donde está el IPE Y se lo va a estrellar En la cabeza Si tiene suerte Va a salir un huevo Que no va a reventar Ay, qué asco Y si tiene suerte Va a salir Y si no tiene suerte Va a salir un huevo choro Va a salir uno Como el que estaba allá Como ese, doloroso Y si Y si la suerte Es normal Va a salir un huevo normal Solo que Ay, yo tengo que ver Ay, yo tengo que ver Ay, yo tengo que ver Ojalá 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 Si deseo Que le salga uno Así como el que estaba En la ecuadora A la A la A la Porque ahí andaba Así Como así Si te toca A vos Te lo van a reventar Cataleya ¿Qué es lo que no entiendes? No, que sí El que la El de girarlo Cualquiera La puede girar Mamá De girarlo Cualquiera Lo que importa Dónde queda La punta De la botella ¿Por qué no se quebra el huevo? Digamos que ya le quebran el huevo a la camila Ella sale de aquí O siempre queda jugando No, sigue jugando Sigue jugando ¿A dónde está la idea Le caen unos 20 huevos? Sí Es un huevo Hasta que se acaben 200 huevos Pues vaya A mí siempre me sale Y me discriminan Te discriminan Solo por eso Ya van a ver Que Dios Va a ser el milagro Que no me explote Primero Dios ¿Cómo? Nos revienta uno Vamos a seguir jugando Pues claro Imagínense Que está tan mal Que Dios milagro Tiene que hacer Con ella No, porque ustedes Me están discriminando Ay A ella se le van a reventar todo Por andar a hablar Mata si empieve Mata Cuéntenle las puertas El juego Va a ser así El que va Al que le va tocando Vaya por lo menos La giró Y le cayó la norma No me reviente el huevo Hilo Pero viene la norma Ella viene a girar Ah, está bien Sí Al que le vaya tocando Si no vaya Por ejemplo Estamos con la Con la más inteligente Gira ella Y después siguen así En orden Para que no se pierda el orden Gracias Para que veas No, no Para que veas Que yo te tengo Como la más inteligente Del grupo Ah, sí Por lo que El que da vuelta Es el que va a reventar el huevo Puede ser El que elegir También es el que va a reventar el huevo Al que le toque Ajá Ya entendí No, pero así como Por ejemplo Yo a la carta Le doy una cara Como que no he entendido todavía Vaya, vos no has entendido Bacatar Sí, yo ya entendí ¿Cómo es el juego? Vaya O de la puerta Queda más bruta Un poquito Vaya Sugar lo va a girar Y si acá le dejamos a Julio Digamos a Julio El sugar le va a reventar el huevo A Julio Y después Julio Va a dar la vuelta a la botella Y así sucesivamente No No entendiste nada Los cien pies para ahí Venga, pregunta Ah, pues entendí mal Tienes un 30 patas Y entonces, ¿cómo es? No, entendiste o no escuchaste No estaba poniendo atención Sí, escuché Pero yo así entendí O de verdad Son más o menos como la catalella Sí, es que yo así entendí Vaya ¿Cómo? Mucho Sí, pues ya le expliqué Vaya, mira Digamos que vamos a empezar Donde la catalella La catalella va a levantar Va a girar La botella va Chivo, la valla Va a girar Y digamos que el huevo te toca La punta de la botella Te apunta a donde vos Entonces va a venir la catalella Y va a agarrar un huevo de allá Así al azar Y pum a la cabeza Y después No, después vos te volvés a sentar Y luego va a pasar el sapo Y luego si al que le toque Va a venir el sapo Y después va a venir el Si te toca a vos mismo Si te toca a vos mismo Ajá, vos mismo puede ser Porque al nomás lo gire Eso es importante Lo que está diciendo la catalella Aquí con el diablo Que al nomás lo gire Empieza a girarla Se va a ir a sentar La posición donde va O sea, si la catalella empieza Entonces lo gira Y se va a sentar ahí ¿Y si te toca a vos mismo Catalella? Mi mano Aquí en los ojos de la cati Morado No, claro Ah, de arriba Esa es la sombra que se ha echado Es sombra Esta vista siempre se ha echado aquí Que bruto, Juan Sombra es Juan, sombra es Ah, sí Va, entonces no se catalella Vos sí entendiste Yo sí entendí Segura Vaya Va a ser así Voy a girar la botella Ajá Y si le toca al diablo Yo voy a agarrar un huevo Se lo voy a explotar al diablo Vale Después me explotó yo dos Y después Y después Y después Y después me voy a pasar Felipe está feliz Porque dice que vamos a andar Como él Gedión Y de ahí me paso a sentar Y le va a dar el diablo A la botella Ajá Ah, pues sí entendiste Bien, Catalella Bien Vale, entonces vamos a esperar Que vengan los huevos Porque Te lo olvido echarlo Que vengan los huevos Que vengan los huevos